10 de la mañana, 37 minutos, y tenemos que hablar ahora del segundo lanzamiento en lo que va de este 2023, ya 27 de marzo, de una mega constelación de satélites de la India. Se trata de 36 nuevos satélites que van a estar orbitando la Tierra y forman parte de la agencia OneWeb, que finalizó su primera fase de despliegue y ya está lista para comenzar sus operaciones comerciales en todo el planeta. Son 36 nuevos satélites, reiteramos, en las últimas horas despegó un cohete LVM-3 desde la rampa SLP del centro espacial de la isla de Shrajikova, esto es en el estado de Andhra Pradesh, en la India, y la carga de esta 18ª misión de la constelación, denominada OneWeb India 2, son 36 satélites entonces de primera generación que en breve nada más van a estar orbitando el planeta Tierra.